Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y esto es Docultroval en Corea Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les tengo una receta muy fácil Un poquito rara Les voy a explicar Si a ustedes les gusta el K-pop y todo esto Se habrán enterado que hace un par de meses Empezó a salir como en Twitter y en Internet Todo esto de una cosa que se llama el sándwich Que ahora le dicen sándwich Inkigayo Este sándwich es un sándwich que hacen en la cafetería de la SBS SBS es como una televisora Como en México vendría siendo Televisa o Teleazteca Y ellos pues hacen un programa semanal que sale los domingos Que se llama Inkigayo Donde van todos los artistas de K-pop y presentan sus canciones nuevas Empezó porque algunos artistas empezaron a decir que les gustaba mucho este sándwich Que estaba muy bueno Y de pronto la gente se empezó a preguntar que que tenía Y obviamente como todo pasa en Corea Una vez que un artista lo habla Todo el mundo quiere probarlo Y ¡boom! De pronto este sándwich Inkigayo se volvió súper famoso Lo empezaron a vender también en tiendas de conveniencia Que son como un OXXO o un 7-Eleven Pero en Corea Y cada quien tiene como su receta Todo el mundo ya sabe más o menos que lleva Pero no tenemos una receta exacta Así es que el día de hoy pensé en hacer Una versión para nosotros del sándwich de Inkigayo A lo mejor no todos podemos ir ahorita corriendo a Corea A comprarnos el sándwich Pero queremos probarlo Esta es una... pues... Una oportunidad de hacerlo Les voy a enseñar los ingredientes que ya tengo aquí atrás de mí Miren, los ingredientes que vamos a usar es muy fácil Necesitamos pan blanco o pan de caja Tenemos aquí pan bimbo ya sin las orillas Porque así lo venden aquí Pero si tienen orillas sus panes Simplemente córtenselas con un cuchillo Vamos a usar sal Pimienta Imitación de cangrejo O pues surimi No sé cómo le digan en su país Huevo duro Ya cocido Papa ya cocida Zanahoria Zanahoria Col Pueden ponerle también un poquito de pepino Todo pues traten de cortarlo así finito Mayonesa Un poquitito de ketchup Y el ingrediente principal O pues nuestro ingrediente estrella Que es mermelada de fresa Así es que vamos a empezar Vamos a machacar Muy bien La papa Y luego Vamos a Pelar estos huevitos Y lo vamos a poner ahí Igual el otro huevo Y ahora vamos a integrar Todo esto También se va a apachurrar Y vamos a poner Un chorrito de mayonesa Un poquito de sal Un poquito de pimienta Si sienten que está muy seco Pónganle otro poquitito De mayonesa Después vamos a poner Nuestra col Zanahoria Y El cangrejo Este lo vamos a Desmenuzar Un poquito de ketchup Y Mayonesa ¡Marté Mi 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 Chair La ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le tenía yo como tanta fe por la mermelada, pero de alguna forma funciona. No sabe muchísimo a mermelada, solo es como un poquito como el pum del dulce que tiene el sándwich. Se los voy a llevar a Sofía y así para que lo prueben y que me digan su opinión. ¿Está bueno, no? Yo pensé que no por la mermelada, pero ya sabía que pues a ustedes sí les gusta la mermelada con huevo. Oigan, se borró, no se grabó bien hace rato, pero ya lo probó y sí le gustó. Sí, está rico. Sí. Es muy coreano esto, ¿no? Sí, súper coreano, ¿no? Así es que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que ustedes hagan el sándwich. Si a ustedes no les gusta el K-pop, pues a lo mejor no lo hagan solo por el K-pop. Háganlo porque es una receta un poco pues interesante. Y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme a un nuevo video. Esta receta espero que les haya gustado. Y si tienen otras recetas que quieran ver, déjenmelas aquí en los comentarios. O si quieren ver otro tipo de videos. Y pues lo hacemos lo siguiente. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Piang!